Y dos presuntos sicarios resultaron muertos por un ataque a un extranjero y su guardaespaldas. Según las autoridades, el guardaespaldas, al ver que iban a ser atacados, disparó en contra de los hombres, causando la muerte de uno y graves heridas en el otro, que fue trasladado a un centro asistencial y allí murió. De acuerdo con las versiones de los ocupantes y la investigación de las autoridades, se trataría de un ataque sicarial. Lo que sí logramos establecer es que no se trataba por hurtar. Eso queda claro en los avances de la investigación. Afortunadamente mueren dos personas, quienes aparentemente son los agresores inicialmente. Los hieren, el ocupante del vehículo, que funge como escolta, un arma de propiedad con el respectivo permiso. Según la policía, el ataque iría dirigido al guardaespaldas y no al extranjero. Uno de estos delincuentes, al parecer, más adelante cae de la motocicleta. El otro delincuente recoge el arma, el arma que este llevaba, huye, pero también iba herido. Más adelante es capturado por la policía, llevado al centro asistencial, pero lamentablemente también fallece. El extranjero y su guardaespaldas resultaron con heridas leves y se recuperan en centro asistencial. Gracias. Gracias. Gracias.